Muchas gracias por la presentación, Jacobo José Luis. Y un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a su presidente, el doctor Fabio Gil, por invitarme a dar algunos conceptos de una patología que realmente es compleja, pero la invitación es que tratemos de involucrarnos un poco en los aspectos fisiopatológicos para que entendamos un poco por qué la respuesta pobre usualmente al tratamiento farmacológico que usamos con nuestros pacientes de síndrome intestino irritable. No tengo conflictos de intereses con la industria para la presentación de esta conferencia y quisiera iniciar diciendo que el síndrome intestino irritable es un síndrome crónico, puede durar toda la vida, no tiene cura, es recurrente, es incapacitante y yo lo llamo pues complejo en el sentido de que es una entidad en donde la fisiopatología es marcadamente heterogénea. Y segundo, que frecuentemente las vías de inicio, de apertura, no corresponden usualmente a lo que uno creería. A pesar de ser un diagnóstico complejo, pues paradójicamente es una patología que se diagnostica de forma sencilla, únicamente con criterios clínicos y no tenemos biomarcadores en este momento que confirmen el diagnóstico. Desde luego es una de las causas más frecuentes de nuestra consulta, hasta un 30% y estamos hablando que hoy en día representa gastos de no de millones, sino de billones de dólares, luego realmente constituye un problema de salud pública en el mundo y específicamente en estas estadísticas norteamericanas y genera una severa alteración de la calidad de vida y sobre todo ausentismo laboral, de ahí el impacto que tiene a nivel social la patología. Cuando se hacen diferentes encuestas en los Estados Unidos, es muy llamativo este comportamiento. Primero, la gran mayoría de los pacientes no consultan. Entonces, a pesar de que es la patología de las más frecuentes que vemos nosotros en consulta, solo el 75% llegan hasta atención primaria y solo llega un 25% a consulta especializada. Y cuando se hacen encuestas, es curioso que los primeros pacientes refieren que no consultan por miedo, por temor, temor a cáncer de colon, básicamente. Pero aquel paciente que ha consultado, miren las dos cosas por las cuales no reconsultan. Primero, se sienten incomprendidos. Eso quiere decir que hay un papel fundamental de nosotros en la comunicación con nuestro paciente. Y segundo, la segunda causa por la cual no consultan es porque hay tratamientos poco efectivos. Entonces, ahí tenemos una gran tarea. Todos, tanto médicos generales, internistas y todos los que afronten esta patología. Primero, a que utilicemos racionalmente los recursos. Son billones de dólares lo que se puede gastar si no enfocamos adecuadamente al paciente. Y segundo, todos estamos en la obligación de estar al día en las nuevas estrategias de tratamiento que está ofreciendo quizás la literatura. Y esto es, cuando usted termina de hacer esta revisión, quizás uno puede preguntarse qué fue primero. Y como yo no tengo la respuesta, pues los invito a que hagan el análisis de los datos que vamos a presentar para que vean que el inicio de la enfermedad quizás es hoy en día donde se afronta la máxima controversia. Y quisiera uno que fuera todo unidireccional. Es decir, si es una enfermedad del colon, pues básicamente que las vías iniciaran en el colon hacia el cerebro. Pero desafortunadamente no es así. Y hoy en día, claramente de acuerdo a las diferentes publicaciones, todo el modelo biopsicosocial inicia en una relación bidireccional entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Esto está soportado inicialmente en esta presentación clásica. La invitación es a revisarla en el New England Journal for Medicine, que se publicó en el 2017, donde en la introducción plantean esto, es qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces uno inicialmente qué pensaría, inicialmente usted dice, si es una patología intestinal, como pasa en el síndrome de colon irritable o pusoinfeccioso, podría tener como una explicación más intuitiva. Sin embargo, voy a presentarle dos diapositivas para que ustedes vean la primera posición y segundo, vean cuál es el punto común que une a las dos teorías. Entonces, primero, si el problema nace en el cerebro y la segunda que voy a presentar es si nace en el intestino. Entonces son muy similares. Y miremos cuáles son las diferencias y cuál es el punto común. Bien, como vemos aquí en esta diapositiva, entonces algunos autores sugieren que puede haber una predisposición genética con factores ambientales los cuales estamos expuestos desde el nacimiento. Posteriormente, esas alteraciones en el sistema nervioso central, determinado por alguna activación de vida, sobre todo la vida del estrés, la ansiedad, la depresión, generan alteraciones en el epitelio intestinal. Y en este punto, que es súper importante, en el microbioma, que va a aumentar incluso la probabilidad de riesgo de infecciones intestinales. El punto común que une las dos vías son los cambios en las uniones y en la permeabilidad intestinal. Este es el punto en el cual quizás están la mayoría de los trabajos de investigación, qué pasa con el enterocito, qué pasa con las uniones estrechas y qué pasa con la permeabilidad intestinal. Desde luego, si hay alteraciones en la permeabilidad intestinal, viene todo el proceso de inflamación, inicialmente localizado, reclutamiento de células inflamatorias, mastocitos, eosinófilos, liberación de citoquinas y posteriormente todo el desarrollo secundario de los síntomas de intestino irritable. Hasta ahí, digamos que era muy lógico. Esta era la teoría que se venía manejando durante muchos años, pero después nace algo importante y es la identificación de aquellos pacientes que tenían claramente un proceso infeccioso como antecedente y el paciente quedaba sensibilizado. Entonces, ahí vino o nace la idea de que el problema más bien pudiera originarse en el eje intestino-cerebro por una vía alterna. Entonces, ¿en qué consiste? En que usted puede tener un cuadro infeccioso, que es lo que generalmente sucede. No necesariamente infeccioso, cualquier cuadro inflamatorio, y eso se refiere que usted puede tener, por ejemplo, un cuadro isquémico. Una colitis isquémica en un paciente con bajo gastrocardiovascular. Se dice también que antígenos de alimentos. Por eso, de ahí el impacto real de la dieta FODMAP. O sea, puede haber alimentos en los cuales usted desarrolla alergia o que sean inductores de cambios inflamatorios. De tal manera que también la dieta pudiera jugar un papel importante medicamentos que van a generar los mismos cambios sobre las uniones estrechas y de ahí en adelante prácticamente la misma fisiopatología con alteraciones en la microbioma intestinal, toda la llegada de las células inflamatorias y posteriormente el punto final con cambios clínicos, no sólo gastrointestinales, sino cambios a nivel central. La mayoría de los estudios que apoyan estas teorías, recordemos que son en animales. Y hay mucho que es de extrapolación. Por eso, muchas de las interpretaciones tenemos que darle valor, pero tampoco pensar que son del 100% objetivas, pero digamos que es lo que se tiene en este momento. Este esquema publicado ahí mismo en el New England Journal, pues resume de manera esquemática la importancia de ese cambio en la permeabilidad de las uniones estrechas con el recortamiento de todas las células inflamatorias progresivamente. Y aquí quisiera resaltar que uno de los cambios inflamatorios en los cuales se viene trabajando hoy en día es en el mastocito. Realmente recordemos que, digamos, los derivados de histamina, la 5-hidroxytriptamina, fue los que realmente tuvieron un auge muy importante en la década de los 2000, del 2000 al 2010. Y quedaron muchas otras neurotransmisores un poco de lado. Incluso se desarrollaron medicamentos que algunos recordamos, como el Tegacerot, que fue por mucho tiempo para nosotros la salvación para muchos de nuestros pacientes en relación al control de los síntomas. Entonces aquí destaco que dentro de la liberación de mediadores inflamatorios, hoy en día la histamina ocupa un lugar muy importante y sobre todo para el desarrollo de futuras moléculas bloqueadoras de la histamina para bloquear este eje que necesariamente estimula el sistema nervioso periférico y finalmente llevado todas las señales a nivel central para la aparición de los diferentes síntomas del intestino irritable. Quería también mencionarles que no nos concentremos únicamente en la causa infecciosa, como les mencioné, y entre esa causa infecciosa, miremos que no solo son las bacterias las hoy en día involucradas, sino que hablan también de virus. Y cuando ya hablamos de virus, estamos hablando de un espectro que no podemos controlar. Si escasamente hay identificados algunas bacterias específicas que producen este problema, ya imaginémonos los virus que prácticamente nunca podemos determinar su origen, pero también en algunas áreas en el mundo se identifican parásitos como disparadores y también otras etiologías de origen traumático, por ejemplo, y de origen isquémico. Entonces, hay que abrir un poco la mente en el interrogatorio que hagamos de nuestros pacientes, siempre a la posibilidad de preguntar en relación a estos antecedentes, por ejemplo, pacientes con falla cardíaca congestiva que llegan al consultorio, con dolor abdominal crónico recurrente, que pensamos usualmente en angina mesentérica, también pensemos que pueden tener una patología funcional como la causa de sus problemas. Resumiendo en esta patología, ahí básicamente está todo el mecanismo que hoy en día se sostiene en la alteración de esa permeabilidad intestinal e insisto en esta patología, porque quizás es lo más objetivo desde el punto de vista en animales de experimentación. Desde luego, el objetivo de la conferencia no es este, no es generar un enfrentamiento mental, porque vamos a perder, entonces simplemente es tratar de aceptar que existen las dos posibilidades y que aún estamos un poco lejos de cuál realmente es el camino real. ¿Cuál ha sido la evolución en términos de fisiopatología en las últimas décadas? Yo pienso que todos alcanzamos a leer que inicialmente hablamos que era claramente un trastorno de la motilidad, donde los pacientes tenían por eso manifestaciones clínicas de diarrea, de estreñimiento, que están reflejando básicamente el trastorno en el músculo, el iso longitudinal y circular del intestino. Después pensamos que adicionalmente había un trastorno, que podría ser un trastorno neurológico, porque era más un problema de percepción, pasamos por la teoría del trastorno sensitivo, la hipersensibilidad visceral y finalmente empezamos a objetivizar un poco mejor las cosas con la aparición del síndrome posinfeccioso. Pero nos dieron un vuelco en las últimas décadas y es que pasó todo a un modelo que es el modelo biopsicológico, es decir, es un eje que integra quizás todo lo anterior, más la posibilidad de que la microbiota juegue un papel relevante en la génesis del problema. Entonces básicamente recuerdo hace más de 10 años que di esta conferencia y puse esta misma diapositiva y la rescato porque los primeros trabajos más importantes son hechos por el doctor Kim y el doctor Camilleri, quizás los más reconocidos en el estudio del paciente funcional en colon irritable específicamente y era muy interesante este triángulo que nos decía que quizás era una alteración visceral, una alteración de la percepción que estaba básicamente basada en la alteración de neurotransmisores y la principal involucrada en este momento era la 5-hidroxitriptamina, la serotonina, como aquello neurotransmisor que le llamamos en su momento el gran modulador, porque era capaz de influenciar cualquier aspecto de estos tres vértices del triángulo. Y siempre ya empezó, en la nube siempre nos mandaban la idea de que había un componente psicosocial muy importante que no podíamos dejar de lado y que es quizás lo que siempre nosotros dejamos de última. Paciente consulte, estamos pensando en el antiespasmódico, estamos pensando rápidamente en el gas intestinal, pero no nos detenemos frecuentemente a preguntar los antecedentes psicosociales del paciente que pueden ser el punto de partida, el punto de partida para muchas de estas patologías funcionales. Entonces básicamente nos enredaron inicialmente un poco la vida, porque consideramos que la serotonina que era un neurotransmisor, que uno pensaba que su localización era únicamente cerebral, entonces empezamos a ver el primer punto relevante. La serotonina se produce en especial en un 95% en el tracto gastrointestinal y nace el concepto del segundo cerebro. Entonces le dio mucha más fuerza a que la génesis del problema podría ser originado básicamente en el tracto gastrointestinal. Ya teníamos dos problemas porque eran dos cerebros, un cerebro que no entendemos y ahora un cerebro adicional que quizás era menos entendido. Pero sí como relevante empezó a dársele, digamos, o involucrarse otras neurotransmisores en la génesis del problema, o sea, se amplió la mente un poco más a pensar que había otras alternativas que explorar diferentes a la serotonina. Entonces ya pasó todo de un modelo inicialmente del eje cerebro-intestino, o el eje intestino-cerebro, a ser un eje cerebro-intestino-microbioma, que es quizás el punto de investigación más importante hoy en día en la patología. Se cree que la microbioma, esa gran población bacteriana que tenemos, es la que ejerce ese equilibrio sobre el eje. Entonces estamos hablando ya de un modulador, el microbioma como modulador del eje cerebro-intestino, que es un concepto en el cual se trabaja activamente y creo que los puntos de desarrollo hoy en día de laboratorio están básicamente dirigidos a tratar de explorar este punto. Desde luego yo no soy experto en el tema, más sin embargo sí tengo curiosidad, tengo múltiples preguntas, como quizás tengamos todos cuando afrontamos esta patología, pero lo que sí es claro que es, es que al ser una enfermedad, digamos, heterogénea, desde el punto de vista práctico genera dos problemas. Primero, que hay una gran insatisfacción de los pacientes en este momento por el tratamiento, luego como lo mencioné, tenemos que desarrollar nuevas estrategias de manejo, pero segundo, siempre volvamos al punto de por qué en la primera consulta nosotros no exploramos realmente la parte psicosocial. Entonces yo dije, oye, si yo tengo tantas preguntas en mi cabeza, ¿qué piensan los expertos? Tenemos el doctor Mayer en Nucla, que es el director del Centro de Microbioma en Los Ángeles, que es todo un experto. Él plantea en esta publicación muy reciente, de 2019, cuáles son sus dudas y me sorprendió esas ocho preguntas. Pero esas ocho preguntas, quizás las más relevantes para la conferencia, es la primera, ¿cuál es la evidencia que soporta el papel de microbioma en el colon irritable? Otra que me llamó muchísimo la atención fue, ¿el microbioma influye en el cerebro o influye el cerebro en el microbioma? Es decir, ¿sigue la misma dualidad? Y la otra pregunta que me llamó mucho la atención es, ¿cómo podría esa interacción entre el microbioma, el cerebro y el intestino irritable, ser aprovechado para desarrollar estrategias de diagnóstico y tratamiento? Entonces cuando uno lee esas dudas, realmente creo que es la que a todos nos asalta. ¿Cuál es la evidencia en este momento que soporta el papel del microbioma en el colon irritable? Yo creo que las publicaciones son innumerables, hay que leerlas cuidadosamente, seleccionarlas cuidadosamente y recordar siempre que la mayoría de los estudios son en modelos animales, específicamente en ratones. Entonces la evidencia para muchos podría ser controversial, hoy en día se sabe que muchos de los pacientes que tienen alteración severa desde el punto de vista clínico, al parecer también tienen alteraciones más severas en la microbioma, pero también sucede al revés, cuando por ejemplo se cambia la microbioma de los ratones, también hay cambios en el comportamiento del animal, de tal manera que ahí viene y se sustenta el hecho de que el cerebro sigue siendo sensible a múltiples cambios de neurohormonales, en especial del factor liberador de la corticotropina y además nos da base para las intervenciones, en especial terapia conductual, reducir el estrés, etcétera, que desde un principio nosotros deberíamos seguir considerándolo. Hoy en día se sabe que el eje hipotálamo pituitario es el gran alimentador de ese eje sistema nervioso central, eje cerebro-intestino y microbiota. Entonces parece que este grupo de pacientes que tienen colon irritable, especialmente severo, tienen aumentada la actividad del eje hipotálamo pituitario y está bien involucrado en este momento el tálamo y las… con alteraciones por eso hacia la corteza y en el comportamiento que también podría ser utilizada desde el punto de vista terapéutico. Ahora, el problema entre sistema nervioso central y intestino es básicamente resumiendolo, estrés versus disbiosis, que fue primero, no se va a resolver el enigma, sin embargo es claro que en modelos animales, en cualquiera de las dos intervenciones, bidireccionalmente, el modelo animal cambia, con cambios de la microbiota o con cambios de inducción del estrés, cambia igualmente esa disbiosis. Entonces el término hoy en día disbiosis está siendo muy utilizado, la microbioma básicamente se cree que en modelos animales y ya en seres humanos prácticamente es la huella digital de cada uno de ellos, parece que cada uno independientemente tenemos una huella digital, casi que podría ser nuestra propia identificación, que genera un ecosistema que es completamente estable a través de la vida, pero que el trauma temprano puede modificarlo, pero tenemos múltiples mecanismos de defensa por los cuales hacemos que ese microbioma puede ser estable, obviamente frente a una exposición a infecciones, etcétera, que hacen que nosotros tengamos un equilibrio. El microbioma se sabe hoy que participa en la modulación de la motilidad, del flujo sanguíneo, secreciones, participa incluso en el mantenimiento de la inmunidad y la percepción de señales viscerales. Los estudios diferentes muestran, casi que encabezando, dentro de los factores que modifican el eje intestino-cerebro, a la disbiosis como uno de los más relevantes o más importantes. Entonces en este momento ya tenemos tres cerebros, ya empezamos con uno, vamos en tres cerebros y quizás el menos entendido es el último, que es la microbioma, el cual ya se sabe que codifica aproximadamente para más de tres millones de genes, escasamente conocemos el funcionamiento de nuestro cerebro y sabemos que nuestro cuerpo tiene un genoma que codifica para aproximadamente 23 mil genes, que será con tres millones de genes que no comprendemos en este momento. Pero la idea es tener eso, la mente abierta, que cualquiera de ellos puede ser el factor gatillo. Entonces esta publicación del Board Journal for Gastroenterology nos dice algo muy importante, me pareció bien interesante y es, bueno, ¿qué nos depara el futuro? Es la pregunta que hace en este artículo y simplemente nos dice, no, hay que buscar simplemente un equilibrio en el sentido de que es multifactorial y que tenemos que seguir pensando que es una etiología multifactorial, que no podemos dejar la genética de lado, que hay factores psicológicos que usted claramente tiene que evaluar, que está el eje cerebro-intestino y que además tenemos unos estresores ambientales que son quizás los que son modificables y que esos factores estresantes son los que tenemos que evitar o, digamos, verificar para dejar de lado, por ejemplo, específicamente la dieta. En mi concepto, la dieta FODMAP, como lo va a mostrar en la próxima conferencia el doctor Carmona, pues tiene un impacto en el manejo real de los pacientes y creo que sí tiene realmente una utilidad clínica. El modelo del síndrome intestino puncifeccioso es importante en el sentido de que logró establecer claramente algunas pautas de qué hacer con nuestros pacientes hoy en día. Sabemos hoy en día que es el 10% de los pacientes con colon irritable, es decir, que tiene el antecedente claro de haber tenido una exposición previa a una gastroenteritis infecciosa, que tiene unos factores de riesgo para ser desarrollados, en especial el sexo femenino, la edad menor, la angustia psicológica durante el episodio de gastroenteritis, se cree que a mayor angustia durante el proceso, la probabilidad de desarrollar el colon irritable posinfeccioso es mayor y que la fisiopatología está básicamente determinada por un desequilibrio en los cambios de la microbioma. Hay una conclusión de ROMA 4 que textualmente la leo porque me parece muy importante para todos los que asumimos esta patología, que dice que la identificación de estos factores y su interacción con el cerebro han abierto una era completamente nueva en la comprensión, reconocimiento y legitimación del colon irritable y de los trastornos funcionales gastrointestinales en general. Es decir, tenemos que pensar diferente. Múltiples publicaciones hoy en día en relación al síndrome posinfeccioso, ya con identificación de algunos gérmenes específicos, no en nuestra epidemiología, eso es epidemiología norteamericana, pero sí se destaca el Campylobacter como causante la Xerichia coli, la Yardia lambia, el Vibrio cólera y el Crostridium como factores disparadores y empiezan a mostrar una serie muy interesante de overlap, es decir, algunas bacterias pueden generar más alteración del sistema inmune, otras alteración de la barrera, pero todo es un entrecruzamiento en este momento, entonces se muestran diferentes modelos de infección de las diferentes bacterias y su actividad posible en el intestino irritable y vemos donde se resalta claramente en la publicación de Gastroenterology 2019 que esa disbiosis en un modelo animal, claramente se ve cuando hay un proceso infeccioso, cómo cambia la población bacteriana y eso es lo que genera el disparo de los diferentes reactantes de la inflamación, especialmente citoquinas y sobrepoblación de otros grupos bacterianos que no son adecuados para ese medio y un punto súper importante es el aumento del flujo biliar, recordemos que muchos de estos pacientes hacen esto, que es la malabsorción de sales biliares, muchos de nuestros pacientes por eso con colon irritable responden al tratamiento con secuestrantes de sales biliares, que eso ocurre más o menos en un 10 a 15 por ciento. Pero lo más interesante de esto es lo que se propone acá, finalmente casi todas las enfermedades terminan siendo inflamatorias, o sea usted tiene una inflamación aguda y su cronificación puede generar crónicamente esos cambios inflamatorios crónicos, luego futuro realmente el colon irritable seguramente dejará ser una enfermedad funcional contra una enfermedad básicamente inflamatoria. No me voy a extender en el tratamiento, solo voy a decir unas dos o tres cositas de las posibles implicaciones en relación al tratamiento. Lo primero que me parece es que los criterios de Roma son adecuados para hacer un diagnóstico, sin embargo la distensión del blotin no está incluido dentro de la definición y casi que debería pertenecer porque es lo que más vemos después del dolor abdominal. Paciente consulta por dolor y distensión abdominal casi siempre. Y creo que eso va a ser un cambio importante, si realmente es consecuente con todo el tema de la microbiota. Entonces creo que eso es una de las cosas que probablemente va a pasar en Roma. Lo otro es entender que la gran mayoría de los pacientes se manejan sin medicamentos, la gran mayoría, 75% de los pacientes, pero hay un 5% de pacientes que van a necesitar maniobras especiales, en especial las maniobras psicológicas. Entonces si a uno le quisieran preguntar qué va a haber de nuevo en el tratamiento, tendríamos que pensar en moduladores del eje intestino-cerebro. Ese sería el próximo nombre de aquellos medicamentos que puedan interferir en ese eje. Y en ese sentido, en este momento se habla de probióticos, antibióticos, dieta y trasplante de microbiota fecal. Yo creo que todos leemos frecuentemente la acción de los probióticos, que reducen la sensibilidad, disminuyen la distensión, aumenten el dolor, en fin. Pero mi invitación es que se interprete siempre con cuidado la utilidad del probiótico, porque recordemos que son cepas específicas sobre síntomas específicos. Y son lactobacilos y bifidobacterias específicas las que han mostrado alguna utilidad clínica, especialmente la bifidobacteria Longum SP, que es la que realmente en este momento demostró que reducía la frecuencia y duración de la diarrea. Por último, mostrarles que hay que ser también un poco crítico en la literatura en relación al tratamiento. Cuando uno ve la calidad de la evidencia para prácticamente todos los tratamientos en colon irritable es de muy baja o evidencia moderada, prácticamente todas las intervenciones lo son así, que en el síndrome intestino irritable post-infeccioso sí me parece llamativo que en la última intervención incluyen el blotin, fíjense que es de los síntomas más frecuentes y en las guías del 2019 sí incluyen el uso de los probióticos y los antibióticos para manejarlos. Alguno me preguntó anteriormente en relación al trasplante de materia fecal, simplemente les voy a decir la conclusión del último metanálisis y es que la evidencia actual no sugiere un beneficio del trasplante de materia fecal para los síntomas globales del colon irritable y esto sería prácticamente tema completo de una conferencia. Y el trabajo sobre los antagonistas de receptores de la histamina, sobre todo la evastina, es la más desarrollada en este momento, que tiene al parecer buenas tasas de respuesta de los pacientes cuando se compara contra el placebo. No olvidemos nunca entonces todo el apoyo que tenemos de las terapias psicológicas, las diferentes revisiones sistemáticas y los metanálisis muestran su beneficio, la gran mayoría de estos pacientes tienen depresión, ansiedad, que es lo que tenemos que estar muy atentos, que es saber que existen múltiples variedades para ofrecer dentro de estas terapias, que tenemos que realmente conocerlas mejor, la terapia cognitiva, digamos profundizar un poco más en la terapia multicomponente, la hipnoterapia hoy en día es parte fundamental en los Estados Unidos para el manejo de este grupo de pacientes. Entonces como mensajes yo dejaría para llevar que hay un largo camino por recorrer aún para comprender el papel exacto de la interacción neuronal, inmunológica, bioquímica, del eje intestino-cerebro, que es necesario traducir todos estos hallazgos que tenemos en estudios de animales a estudios de humanos, entonces interpretar digamos la evidencia a la luz real de lo que vamos y que el papel de la microbiota ha abierto un amplio campo de investigación, que tenemos que seguir explorándolo, pero yo creo que esto es lo más importante, nunca olviden que independiente de todos estos avances, estamos tratando pacientes y mientras llegan todas estas respuestas, el mejor camino es una adecuada relación médico-paciente que está demostrado que eso se impacta realmente en la mejoría de nuestros pacientes. No hay que angustiarse tampoco, yo siempre pienso muy semejante a Volter, él decía que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente, mientras la naturaleza cura la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Raúl.